Aproximadamente a las 18.30 horas somos comisionados por la central que había producido un accidente aéreo en la zona del aeroclub, más precisamente en un campo colindante, una estancia en la Florida. Al llegar al lugar se trataba de una persona de 57 años que la piloteaba con múltiples traumatismos de tórax, de cráneo, de miembros inferiores. Fue trasladado al hospital Vicente Agüero y horas después, a través de los mismos golpes que sufrió, se produjo el deceso. ¿Esta aeronave era experimental, o sea, de fabricación casera? Eso es lo que dicen, es una nave experimental, el cual por datos aportados de los que estaban ahí testigos, recién hacía pocos minutos que había tomado vuelo y a los pocos metros, bueno, se vino al suelo. Bueno, digo, ¿se ha determinado el motivo del accidente? Eso es toda causa, está haciendo despedritajes correspondientes, el por qué sufrió el accidente o la mecánica de lo que sucedió, pero bueno, está todo entregado en la faz judicial de la Justicia Federal. ¿Esta persona de dónde era? Era Orionda de Córdoba, 57 años de edad, de barrio Alta Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!